Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero MP al Instante, espacio en el que usted se informa del trabajo que se realiza día con día en el Ministerio Público. Mi nombre es Silvia López, acompáñennos y estos son los titulares. Ministerio Público obtuvo sentencia de hasta 94 años de prisión contra integrantes de estructura criminal Los Pelones. Fiscalía en Santa Catarina Pinula logró condena de 85 años de prisión por violación. Ministerio Público solicitó retiro de antejuicio contra funcionarios públicos y juez. Fiscalía de Distrito de Santa Rosa logró condena de 40 años de prisión por femicidio. En el segmento La Entrevista le invitamos a conocer el trabajo que realiza la Fiscalía de Extinción de Dominio. Ministerio Público obtuvo sentencia de hasta 94 años de prisión contra integrantes de la estructura criminal Los Pelones. Siete personas integrantes de la estructura criminal denominada Los Pelones fueron condenados a prisión por diversos delitos. En la siguiente nota le damos los detalles de estas condenas. La unidad contra estructuras criminales de la Fiscalía de Distrito Metropolitano del Ministerio Público logró que se dictara sentencia condenatoria en contra de siete integrantes de la estructura criminal denominada Los Pelones. Las penas impuestas van desde los seis a los 94 años de prisión incomutables. Según la investigación, la estructura interceptaba a sus víctimas cuando ingresaban o salían de sus residencias. Bajo amenazas de muerte ingresaban a las viviendas, amarraban a las víctimas de pies y manos, los despojaban de sus pertenencias. Además, varias víctimas sufrieron agresiones sexuales y violaciones. El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal condenó a Bautista Portillo Bonilla a 94 años y dos meses de prisión. A Jesús Alberto Cajas Melgar a 27 años. A Forrest Alexander Romero, Grishaldi Laudini Enriquez Cruz y Ángel Estuardo Toledo a 26 años de prisión. Mientras que María Alejandrina Shiloch y Leslie Alejandra Martínez de León fueron condenadas a seis años. Dentro de los delitos por los cuales se les condenó se encuentra asociación ilícita, robo agravado en forma continuada, detenciones ilegales, violación y agresión sexual con agravación de la pena y encubrimiento propio. Fiscalía en Santa Catarina Pinula logró condena de 85 años de prisión por violación. Gracias al trabajo realizado por la Agencia Fiscal de la Mujer en Santa Catarina Pinula, un hombre fue condenado a 85 años de prisión por seis violaciones cometidas en el año 2015. Le damos más información en la siguiente nota. Maynor Estuardo Pérez Tepaz fue condenado a 85 años y cuatro meses de prisión incongutables con las pruebas que presentó el personal de la Agencia Fiscal de la Mujer de Santa Catarina Pinula. La Fiscalía logró acreditar seis hechos en contra de igual número de agraviadas cometidos en el año 2015. Las víctimas fueron cinco mayores de edad y una menor de edad. El primer hecho ocurrió el 16 de marzo de 2015 en zona 16. El 28 de abril se estableció que cometió dos hechos en el kilómetro 18 en jurisdicción de Fraijanes. Luego se comprobó que el 28 de junio del mismo año atacó a su cuarta víctima en las inmediaciones del redondel de Puerta Parada. El 5 de agosto volvió a sorprender a otra víctima en el kilómetro 13.5 de Piedra Parada y el 25 del mismo mes y año en el kilómetro 25.5 violó a otra agraviada. En todos los casos se demostró que el procesado utilizó una camioneta blanca y cometía el delito contra sus víctimas mediante la amenaza de muerte con un arma de fuego. En la audiencia de reparación digna, el tribunal resolvió que el condenado debe entregar 10.000 quetzales a cada agraviada. Además debe recibir orientación. Agradecemos su fiel y amable compañía. En este momento continuamos con más información. Ministerio Público solicitó retiro de antejuicio contra funcionarios públicos y juez. Un total de cuatro solicitudes de antejuicio presentó el Ministerio Público en contra de un diputado, una alcaldesa y un juez. Le damos más detalles en la siguiente nota. El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos presentó cuatro solicitudes de retiro de antejuicio contra funcionarios públicos y judiciales ante el organismo judicial. Se plantearon dos solicitudes de antejuicio contra el diputado del Congreso de la República, Aldo Iván Dávila Morales, considerando que su conducta en hechos ocurridos el 27 de febrero y el 12 de abril del 2021 podrían encuadrarse en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, obstaculización a la acción penal e instigación a delinquir. La tercera solicitud fue planteada contra Alicia Méndez González, alcaldesa del municipio de Páramo, Chimastenango, por denuncia presentada el 15 de febrero del 2021, en la que se considera que podría estar cometiendo los delitos de coacción, apropiación y retención indebidas, falsedad material, falsedad ideológica, supresión, ocultación o destrucción de documentos, usurpación de funciones, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, desobediencia y nombramientos ilegales. Por último, se planteó solicitud contra Norbert o Ciel Fuentes fue segundo del juzgado de ejecución penal del Departamento de Quetzaltenango, despacho B, por considerar que podría estar cometiendo los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, desobediencia, resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato y retardo de justicia. De conformidad con lo que establece la ley en materia de antejuicio, el Ministerio Público, mediante su labor objetiva, imparcial e independiente, presentó la solicitud de retiro de inmunidad ante los órganos jurisdiccionales competentes, para que determinen si al lugar o no la formación de causa, en cuanto a la posible comisión de actos constitutivos de delito y poder iniciar así las investigaciones respectivas. Fiscalía de Distrito de Santa Rosa logró condena de 40 años de prisión por femicidio. Eber Danilo Divas Alfaro fue condenado a 40 años de prisión por la muerte de una mujer ocurrida en noviembre de 2018. Le invitamos a conocer los detalles en la siguiente nota. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Distrito de Santa Rosa, demostró ante el Tribunal de Sentencia que Gerber Danilo Divas Alfaro cometió el delito de femicidio, razón por la cual fue condenado a 40 años de cárcel incomutables y al pago de 100.000 quetzales en concepto de reparación digna. Los fiscales presentaron las pruebas ante el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Rosa, donde la Fiscalía comprobó que la tarde del 11 de noviembre de 2018, en un sector del barrio El Calvario, Cuilapa, Santa Rosa, el procesado atacó a balazos a su víctima. Divas Alfaro escapó del lugar y se dirigió hacia la finca Holanda, ubicada en el kilómetro 66.5, en jurisdicción de Cuilapa, donde fue aprendido por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes le incautaron el arma de fuego que, según los informes forenses, utilizó para cometer el hecho. Entre las pruebas materiales que presentó la Fiscalía y que sustentan la resolución dictada por el Tribunal, están celulares, memorias, tarjetas SIM, el arma de fuego y los cartuchos recolectados en el lugar del hecho. La Fiscalía de Delitos contra la Vida logró condena de 10 años de prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, logró sentencia condenatoria de 10 años de prisión en contra de Johnny Zoe Leal Herrera por el delito de homicidio en grado de tentativa. De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el 31 de marzo de 2019, en la colonia Santa Fe, zona 13 de la ciudad capital, donde el hoy condenado se aproximó en un vehículo a la víctima quien se encontraba junto a otras personas y con la intención de darle muerte, desaceleró la velocidad, sacó un arma por la ventana y le disparó. Alerta Alba Kenneth, ayúdenos a localizar a Marilyn Sofía Izaguirre Pérez, desapareció el 18 de octubre del año 2021 en Villanueva, Guatemala, 14 años de edad, género femenino, color de la piel morena clara, cabello corto de color negro, color de ojos de complexión gruesa, lunares en la nariz. Cualquier información comuníquese al 1546 de Alba Kenneth o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Enseguida volvemos con más información. Durante el tercer año de gestión, el Ministerio Público logró un hecho histórico, cobertura total a nivel país. Con presencia del Ministerio Público en todo el país, se logra acercar la justicia a las comunidades, fortaleciendo el Estado de Derecho y contribuyendo en el combate a la impunidad. Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos. ¿Te has acercado al Ministerio Público en busca de ayuda o has hecho uso de alguno de los servicios? ¿Cómo ha sido la atención que se te ha brindado? En esta oportunidad, te enseñaremos una forma fácil y práctica para calificar el servicio que se te ha brindado por parte del personal que conforma la institución. Hemos agregado un mecanismo ágil como parte del sistema sirviéndote con calidad, con la finalidad que puedas evaluar la atención que se te ha brindado y verificar el nivel de calidad de la misma. Este mecanismo permite que manifiestes el grado de satisfacción que hayas tenido del servicio mediante un formulario electrónico. Puedes acceder a los formularios de la siguiente manera. 1. Si brindaste un correo electrónico entre los datos que se te fueron requeridos, al finalizar la atención se te estará enviando un mensaje con el enlace para que puedas llenar el formulario. 2. Algunas fiscalías y dependencias del Ministerio Público cuentan con un kiosco de atención en donde por medio de una tableta puedes contestar el formulario de atención. 3. En caso no cuentes con correo electrónico o la fiscalía no tenga un kiosco de atención, te deben proporcionar un formulario impreso para que lo puedas llenar. Al completar el formulario en cualquiera de sus modalidades, electrónica o impresa, nos apoyarás a identificar la atención que la institución brinda a personas usuarias internas y externas, en especial a personas en condiciones de vulnerabilidad, sin distinción de género, grupo étnico o credo. Utilizando los mecanismos del sistema sirviéndote con calidad, contestando el formulario de evaluación de atención, ayudarás al Ministerio Público a mejorar de forma continua la atención integral, garantizando el cumplimiento de estándares de atención con calidad y calidez, así como fortalecer los servicios que presta. Las agencias fiscales en municipios han sido de gran apoyo para las comunidades, acercando la justicia y dando respuesta rápida a sus necesidades. Estas cuentan con el 86% de efectividad y la certificación internacional ISO 9001-2015, lo que garantiza una atención eficiente bajo los más altos estándares de calidad. Continuamos con más información. El Ministerio Público está más cerca de la ciudadanía guatemalteca. Como parte de los esfuerzos impulsados por la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, para mejorar el acceso a la justicia. El Ministerio Público cuenta ahora con agencias fiscales regionales de la Fiscalía contra la Trata de Personas en los departamentos de Altaverapaz y Chiquimula. En la siguiente nota le contamos de estas nuevas agencias que la población guatemalteca tiene a su servicio. El delito de trata de personas que incluye, entre otros, el trabajo forzoso y la explotación sexual, flagela a mujeres, niños y hombres alrededor del mundo. En nuestro país, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra la Trata de Personas, promueve la investigación y persecución penal del delito de trata de personas en sus distintos fines, realizando todas las acciones para proteger primordialmente la vida, la libertad e indemnidad sexual de las personas víctimas de este delito. El fortalecimiento integral de la Fiscalía contra la Trata de Personas ha brindado resultados notables en la investigación y persecución penal de este delito. Prueba de ello son los resultados obtenidos del 1 de enero al 27 de septiembre de 2021, con 133 allanamientos realizados, 28 órdenes de aprehensión ejecutadas, 54 sentencias y 62 personas condenadas. Como parte de estas acciones estratégicas, la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, impulsa el fortalecimiento en el combate a este delito, mediante la creación de agencias fiscales regionales contra la trata de personas en Altavera Paz y Chiquimula. Estas acciones representan un golpe contundente a la criminalidad, con cobertura en áreas clave que garantizará una persecución penal efectiva y eficiente a efecto de velar por el respeto a los derechos humanos y perseguir y condenar a quienes cometen el delito de trata de personas. La creación de estas agencias se suma a otras iniciativas relevantes en la materia, como la creación de la Coordinadora Interinstitucional contra la Explotación Laboral y Trabajo Infantil CICELTI, la implementación del servicio del portal de la IWF en el portal de denuncia del Ministerio Público, para que cualquier usuario del portal pueda denunciar presunto material ilegal de abuso sexual infantil. Además, la Fiscalía contra la Trata de Personas tiene habilitado el WhatsApp 5001-1783, que brinda atención a las 24 horas, los 365 días del año. Ministerio Público desarticuló estructura criminal dedicada al hurto de granos alimenticios. En la siguiente nota le brindamos detalles del trabajo realizado en este caso por la Fiscalía de Distrito de Escuintla. La Fiscalía de Distrito de Escuintla realizó siete diligencias de allanamiento con las que se logró la captura de cinco personas por los delitos de asociación ilícita, hurto agravado y falsificación de documentos privados. Además, se citará a tres agentes de la Policía Nacional Civil por su posible responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de deberes. Los aprendidos forman parte de una organización criminal conformada por trabajadores y ex trabajadores de la empresa Scali Centroamericana, que se dedicaban al hurto de maíz, grano destilado y soya. Según la Fiscalía, los ex trabajadores al poseer los conocimientos de los procesos que emplea la empresa coordinan la logística de los cabezales para la sustracción de la mercadería. Por su parte, los trabajadores al contar con los accesos conceden los permisos necesarios para el despacho del producto en la empresa, con lo que facilita el hurto del producto. La investigación estableció que el 26 de julio del año 2019, mediante una orden de despacho alterada, la estructura sustrajo producto valorado en 4.312.274.89 quetzales. Alerta Isabel Claudina. Ayúdenos a localizar a Carmen Elizabeth Miranda Osorio, de 29 años de edad. Desapareció el 20 de octubre del año 2021 en la entrada de Ciudad Satélite, municipio de Misco, departamento de Guatemala, sobre la ruta interamericana. Sus características físicas. Ojos café claro. Estatura 1 metro 53 centímetros aproximadamente. De tez morena clara. Cabello liso. Color negro y largo. Nariz normal. Cejas semipobladas. Complexión delgada. Vestimenta. Pantalón negro. Zapatos negros. Camisa azul y el cabello trenzado. Tiene problemas con la vista. Cualquier información comuníquese al 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Al regresar le contaremos sobre una condena obtenida por la Fiscalía contra la trata de personas. No se mueva, ya volvemos. Las agencias fiscales en municipios han sido de gran apoyo para las comunidades, acercando la justicia y dando respuesta rápida a sus necesidades. Estas cuentan con el 86% de efectividad y la certificación internacional ISO 9001-2015, lo que garantiza una atención eficiente bajo los más altos estándares de calidad. Durante el tercer año de gestión, el Ministerio Público logró un hecho histórico. Cobertura total a nivel país. Con presencia del Ministerio Público en todo el país, se logra acercar la justicia a las comunidades, fortaleciendo el Estado de Derecho y contribuyendo en el combate a la impunidad. Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos. Buen día, fue inaugurada la Agencia Fiscal de la Mujer de Totonicapán, que estaremos ubicados en la 13 avenida 6-13 de la zona 3 del departamento de Totonicapán. Estaremos cubriendo los delitos de violencia contra la mujer, asimismo todos los delitos de índole sexual, tanto de mujeres como de niños. Invitamos a toda la población de Totonicapán a que se acerquen a las nuevas instalaciones de la Agencia Fiscal de la Mujer, donde un equipo altamente capacitado les estará brindando la atención necesaria para cubrir todos los delitos, de los cuales son mejores, tanto las mujeres como los niños de Totonicapán. Gracias por continuar en sintonía de su noticiero MP al Instante. Recuerde que puede seguirnos a través de redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Fiscalía contra la Trata de Personas logró sentencia. El Ministerio Público a través de la Fiscalía contra la Trata de Personas logró sentencia condenatoria contra Ninfa Odalis Gutiérrez, también llamada Ninfa Odalis García, por el delito de trata de personas. La mujer de nacionalidad hondureña recibió una sentencia de 8 años inconmutables y una multa de 300 mil quetzales y según la Fiscalía captó a su víctima una adolescente de nacionalidad hondureña en la Ceiba, Honduras. La ingresó por un punto ciego de la frontera entre Guatemala y Honduras y posteriormente la transportó a Pajapita, San Marcos, en donde la retuvo explotándola sexualmente en el negocio denominado Bar El Rinconcito. En el segmento La Entrevista le invitamos a conocer el trabajo que realiza la Fiscalía de Extinción de Dominio. En la entrevista de esta semana le damos a conocer los procedimientos que realiza la Fiscalía de Extinción de Dominio sobre bienes muebles e inmuebles adquiridos de forma ilícita. Veamos. Bienvenidos a nuestro segmento La Entrevista. Hoy contamos con la participación del licenciado Josué Rodríguez, él es de la Fiscalía de Extinción de Dominio, con quien vamos a conocer un poco sobre cuál es la función de esta importante fiscalía dentro del Ministerio Público. Licenciado, para que usted nos pueda comentar cuál es la función de esta Fiscalía. Muchas gracias, muy buena tarde. En el presente caso, la función que realiza la Fiscalía de Extinción de Dominio es la siguiente. Es la que se encarga de la identificación, localización e investigación de bienes que son susceptibles de extinguir su propiedad a favor del Estado de Guatemala. ¿Cómo se realiza dicha función? La Fiscalía de Extinción de Dominio realiza una investigación de los bienes y posteriormente presenta los procesos ante el Juzgado de Extinción de Dominio, en donde el Ministerio Público, a través de la investigación que realiza prueba de que los bienes, en este caso, pueden ser bienes muebles, inmuebles, acciones, valores. Asimismo, también pueden ser todos los derechos reales, principales o accesorios, así como productos, ganancias o rentas que se puedan generar de bienes que se generan de orígenes ilícitos o que han sido usados o destinados para actividades ilícitas. Cuando hablamos de Extinción de Dominio, licenciado, expliquemos un poco a la población sobre qué tipo de procedimiento estamos hablando. En este tipo de procedimiento se realiza, es un procedimiento exclusivo, es decir, es un procedimiento autónomo y especial. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un procedimiento que depende de la Ley de Extinción de Dominio, no depende de ninguna otra ley. Es un procedimiento que se realiza independiente al proceso penal. Cuando hablamos de estos procedimientos, para poder ejemplificar un poco, ¿sobre qué tipos de casos se conoce? La Fiscalía de Extinción de Dominio conoce distintos casos, los cuales se encuentran regulados todos ellos en el artículo 2 de la Ley de Extinción de Dominio. Específicamente, se dan muchos casos en los cuales se dan y están regulados en la Ley Contra la Antioca Actividad, entre ellos, por ejemplo, el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, promoción y estímulo la ladroadicción, la actividad ilícita de lavado de dinero u otros activos. También se encuentran muchos delitos o actividades ilícitas que se encuentran regulados en el Código Penal. Entre ellos, se encuentra el cohecho activo, cohecho pasivo, se encuentra también, en este caso, la trata de personas, el delito de extorsión, también de casos relacionados a la defraudación y contrabando aduanero, también las actividades relacionadas al crimen organizado. Licenciado, cuando se conocen estos casos, para que podamos ampliar, ¿cuáles son estos bienes que se pueden extinguir? En este caso, los bienes que se pueden extinguir son todos los bienes que son susceptibles a una valoración económica. Como indicaba anteriormente, son todos los bienes muebles o inmuebles, así mismo como le indicaba y la gente ve de manera sencilla es el efectivo. Así también, en este caso, se ve vehículos, se ve también acciones, se ven inmuebles, propiedades, empresas, es decir, todos los bienes que son susceptibles de poder tener una valoración económica como indicaba, pero que estos tengan un origen ilícito o sean usados o destinados para actividades delictivas. Definitivamente, las acciones del Ministerio Público y especialmente de esta Fiscalía son muy importantes, pero para que usted nos pueda comentar, ¿cuál ha sido el fortalecimiento que se ha dado esta Fiscalía, sobre todo durante esta administración? En esta administración se ha dado, en este caso, el fortalecimiento con respecto a la extinción de dominio de la siguiente manera. Anteriormente, la Fiscalía de Extinción de Dominio no era una fiscalía como tal. Antes era una unidad que se encontraba adscrita a la Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos. Sin embargo, a partir del 4 de febrero del año 2020, a través del Acuerdo 21-2019, esta pasa a ser una fiscalía y trabaja de manera independiente. Esta se encuentra conformada con su fiscal de sección adjunta, cuenta con 11 fiscalías, las cuales tienen a sus agentes fiscales, cuenta con auxiliares fiscales, oficiales de fiscalía, auxiliares misceláneos y así también cuenta con dos arquitectos y estos que ayudan a la investigación que la Fiscalía de Extinción de Dominio realiza. Y precisamente sobre este trabajo fiscal que se realiza dentro de esta importante fiscalía, licenciado, ¿se han logrado avances y resultados positivos? Para que usted nos pueda comentar sobre qué resultados se han logrado hasta el momento. Muchas gracias. La Fiscalía de Extinción de Dominio en la actual administración ha logrado importantes avances y resultados en la labor que realiza. En este caso, ha logrado la extinción de distintas monedas de distintos países, pero en este caso son relevantes y realzan tres monedas, en este caso dólares, euros y quetzales. En dólares la Fiscalía ha logrado la extinción de 22 millones 48 mil 504.78 dólares. Asimismo, la cantidad de 95 millones 147 mil 12.01 quetzales y la cantidad de 173 mil 640.15 euros. Los cuales, al hacer la conversión a la moneda nacional, se puede establecer que se ha dado una extinción de una cantidad dineraria que asciende a la cantidad de 267 millones 160 mil 509.56 quetzales. Asimismo, se ha logrado también la extinción de distintos bienes entre los cuales sobresalen los siguientes, siendo estos 41 bienes inmuebles, 225 vehículos terrestres, 9 vehículos aéreos, 33 vehículos marítimos, 54 motores marinos, 66 armas de fuego, maquinaria y herramientas, siendo esta la cantidad de 43 y 17 cuentas bancarias. Y precisamente, licenciado, sobre esos resultados positivos que se han logrado durante esta administración, hay casos de relevancia. Usted nos puede comentar en relación a qué casos se han trabajado durante esta Fiscalía que han tenido que ver con algunos funcionarios en este caso. Efectivamente. La Fiscalía ha realizado distintos casos, entre los cuales realzan varios casos. La Fiscalía ha considerado que en el periodo de 2018-21 hay un aproximado de 17 casos que llaman mucho la atención. Entre ellos se puede tener el caso La Línea, Cooptación y la Cooperacha, los cuales lograron resultados positivos en el año 2018. Así también el caso de Bayron Lima Oliva. El caso de Juan Carlos Monzón, Secretario General de la Vicepresidencia de la República de Guatemala. Se lograron también el año 2018, extinción de bienes relacionados a la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías, de cuatro casos de esta persona, entre los cuales figuran el caso denominado Rivas Oliva, caso Motocicleta Harley Davidson, el caso Casa de Dios y caso Máquinas, en el presente caso. En el año 2019 se lograron la extinción de dominio de unos casos que fueron relevantes, entre ellos el caso denominado Guayocano, así como el caso del Repollo. Dos personas que se dedicaban a actividades relacionadas con el narcotráfico. En el año 2020 se dieron casos de incautaciones y entre ellos estaba el caso denominado Palencia, así también el caso denominado Avioneta Cessna, caso en el cual se relaciona el narcotraficante de apellido Llanes Ochoa y así también otro caso en el año 2020 vinculado a la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías. Y en el presente año se han realizado varios casos de importancia entre ellos y uno de los más recientes es el caso del ex ministro de comunicaciones José Luis Benito, caso relacionado también a bienes vinculados a la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías, caso relacionado con el yate denominado Nono en el departamento de Izabal, el caso relacionado con la abogada defensora de Jonathan Harry Chévez, el caso también de Ana Sofía Castañaderas, la quien se denominaba como La Sirenita y también se tienen casos relacionados entre ellos al extendente Carlos Enrique Muñoz Roldán y también distintos casos en los cuales se han incautado cantidades dinerarias en vehículos que se han transportado en el territorio nacional y que cuenta en este caso con compartimentos ocultos en su estructura, lo cual comúnmente se le ha denominado caletas. Importante las acciones que se realizan desde esta Fiscalía en el Ministerio Público, un mensaje que podamos enviar a la población guatemalteca a que confíe en el trabajo que se realiza desde el Ministerio Público. Sí, muchas gracias. En el presente caso, la Fiscalía de Extensión de Dominio solicita y exhorta a la población a que crean y confíen en el trabajo que se realiza por parte de la Fiscalía de Extensión de Dominio, toda vez que esta Fiscalía trabaja en beneficio de la población guatemalteca, por lo que solicita que en este caso apoyen e incentiven para que se siga trabajando de la misma manera objetivamente en beneficio de la población guatemalteca. Muchas gracias. Le agradecemos licenciado por el tiempo y por el espacio para poder explicar a la población guatemalteca sobre el trabajo tan importante que se realiza desde la Fiscalía de Extensión de Dominio. Recuerde que estamos en nuestro segmento, la entrevista de nuestro noticiero MP al instante. Los esperamos en una próxima. De esta manera finalizamos con esta emisión de su noticiero MP al instante, agradeciendo a cada uno de ustedes su sintonía. Recordándoles que puede seguirnos a través de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, para no perderse ninguno de los detalles de la información que se genera en el Ministerio Público. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!